La localidad de Ciudad Bolívar se impulsa la semana por la paz, esto debido al riesgo en el que se encuentran sus líderes sociales, quienes han recibido amenazas por parte de grupos delincuenciales como el tren de Aragua, las disidencias de las FARC, las águilas negras y los terreros. Daisy, ¿cuántas personas que ejercen el liderazgo temen por su vida? La escuchamos. Lina, muy buenos días para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues mire, la situación en Ciudad Bolívar es preocupante debido a que en los últimos años ha ido en aumento los casos de amenazas a líderes sociales. Para que ustedes se den una idea, en el 2021 fueron solo 18, luego en el 2022 aumentó también a 42 y en lo que va corrido de este año pues ya van 57. Por ese motivo, pues la alcaldía local lanza la semana por la paz y yo precisamente me encuentro con el asesor de derechos humanos de aquí, la alcaldía local. Asesor, contémosle un poco cuál es ese panorama de amenazas de derechos humanos, ¿cuántas personas se han atendido? Bueno, desde la alcaldía local de Ciudad Bolívar y Tatiana Piñeros La Verde hemos atendido a más de 86 personas por algún tipo de amenaza. Sin embargo, hemos activado 57 rutas y hemos querido generar con esta semana por la paz un ejercicio de llamar la atención sobre estos casos. En Ciudad Bolívar tenemos más de la mitad del proceso de violencia se da por riñas, es decir, necesitamos también solucionar un problema de convivencia y por eso es importante que una semana por la paz tenga los elementos que ahorita tenemos. Es decir, tenga un conversatorio, tenga la capacidad de hablar con la JEP, tenga la capacidad de enfocarse en sus líderes y los pueda proteger. Bueno, asesor, ya vuelvo con usted para hablar sobre el cronograma, pero es que precisamente esta semana también se da por muchas de las personas víctimas. Lo que ustedes estaban viendo en imágenes ahorita son algunas de las actividades que se han realizado en torno a las víctimas de amenazas. Yo me encuentro con don Félix, usted es líder social y me contaba un poco acerca de que usted lleva años siendo amenazado, pero hace pocos meses se materializaron esas amenazas. ¿Qué ocurrió? Sí, he venido siendo amenazado supuestamente, supuestamente por el clan del Golfo, donde fui víctima el año pasado de un intento de secuestro, voy a compartir las fotos, como que he sangrado, me rompieron esa noche porque me opuse. Y después me mandaron un pafleto del clan del Golfo amenazándome a mi familia, amenazándome a mis hijos, a mi esposa y a mí, en ese pafleto, dándonos 72 horas para salir del territorio. Y después me mandaron una corona, un arreglo floral que lo recogió el comandante de la estación de Ciudad Bolívar, lo recogió el señor coronel. Y he venido siendo hostigado en seguimientos y eso, temo por mi vida, le solicito al presidente Petro la protección de mi vida y la de mi familia, le solicito al Ministerio del Interior la protección de mi vida y la de mi familia. Don Félix, si es que a propósito de eso, mire, usted ya lleva, digamos, años siendo víctima de amenazas, ya nos contaba su situación. ¿Usted cree que esta semana, por la paz, digamos, que pueden, de alguna manera, ayudar a mejorar esa situación en Ciudad Bolívar? Claro, desde luego. Quiero resaltar el acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos de la localidad encabezada por el doctor David Jiménez hacia nuestra organización, hacia nuestro caso. Y resaltarle el acompañamiento de la compañera Tatiana Piñeros a nuestra organización, a nuestro caso. Sí, claro, tenemos que salir y decir, queremos la paz. Estamos hablando de la paz total, queremos la paz. No queremos más campesinos asesinados, amarrados, como lo están haciendo en el territorio nacional. No queremos poner más muertos. Somos víctimas del conflicto armado. Somos personas inocentes de lo que está pasando en el país y queremos la paz. A la paz le vamos a apuntar con todo y vamos a llenar el territorio de banderitas blancas, despertando a la gente y diciéndole la paz para Ciudad Bolívar, no más muertos en Ciudad Bolívar, no más asesinatos, no más desplazamientos. Gracias. Y es que, mire, precisamente usted toma un tema importante. Él es el líder de las víctimas del conflicto y es que hace algunos meses también una mujer líder social fue asesinada lastimosamente en este territorio. Y a propósito de eso, una de las actividades que se van a llevar a cabo aquí en la localidad de Ciudad Bolívar, en el marco de la Semana por la Paz, es realizar un mural como, digamos, homenaje a esta líder. ¿De qué se trata? La idea es entender que sin memoria vamos a repetir lo mismo. Por lo tanto, por eso empezamos con un ejercicio de memoria hoy, con un recuerdo de qué es lo que ha vivido, por dónde ha pasado Ciudad Bolívar, pero el sábado vamos a hacer ese mural. Ese mural vamos a reconocer a los líderes que han dado su lucha en la localidad y que en esa lucha muchos lastimosamente han perdido la vida. También vamos a hacer una caminata el domingo y el martes vamos a hacer, por ejemplo, un programa por Facebook Live para poder retomar qué implica trabajar por una justicia con enfoque de paz. Gracias, asesor. Pues mire, esta es la información que tenemos a esta hora sobre la Semana de la Paz que se llevará a cabo aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Para esta exposición solo es algunas de las cosas que han ido haciendo los líderes sociales para hacer ese llamado, como ya lo decía anteriormente, pues esas banderitas de paz que quieren sacar aquí en la localidad. La programación general que se llevará a cabo desde hoy lunes hasta el domingo la podrán encontrar por medio de las redes sociales y la página web de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Con estas imágenes se los dejamos, sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad.